Hola, soy Diana Estrada, integrante del grupo Amigos de la Biblioteca, de la Biblioteca Pública de la Hormiga. El día de hoy estamos en la inspección El Placer, se llevó a cabo el arroz con leche de Te Quiero Contar, que es una actividad que lideramos desde la Biblioteca Pública de la Hormiga. Esta es una de las acciones que hemos estado implementando para llegar a más lugares, a más gente a nuestro territorio. En esta ocasión quisimos extender esta actividad a otros lugares. Estuvimos en El Tigre, pasamos por Jordanguicía y el día de hoy que estamos en la inspección El Placer. En articulación con Doña Estela y el colectivo que está impulsando el Museo de la Memoria acá, pues estuvimos realizando esta actividad que consta de juegos tradicionales, juegos didácticos, promoción de lectura, lectura para la primera infancia, lectura en voz alta, y también estamos apoyando para que la gente aprenda a jugar ajedrez. La intención es que se conozcan los servicios, las actividades, qué se puede hacer en las bibliotecas, también para invitar a que utilicemos nuestras bibliotecas, que son puntos de encuentro. También contarles que nuestra biblioteca en estos días fue declarada Territorio de Paz, y esta es una de las acciones que como colectivo tenemos para aportar en la construcción de paz en nuestro territorio. Agradecemos a la comunidad El Placer que nos acogió, el colectivo de comunicación liderado por Edison Hernández también, que estuvo apoyándonos este día, y bueno, a toda la comunidad de los niños que estuvieron jugando acá con nosotros, porque no tendría sentido hacer estas actividades si ustedes no participan, si no las apoyan. Entonces, invitados a la Biblioteca de la Hormiga y también a la comunidad El Placer a apoyar las acciones que se están desarrollando y pensándose para seguir construyendo comunidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!